Bueno, voy a ir a poner otro por aquí de nuevos talentos también, ¿vale? Ahora mismo voy con el correo, os lo prometo que después de este tema voy con el correo Este es un temita bastante corto, de 2 minutos 29 Y de hecho es un coleguita mío Eh, Shay, Shay, te quiero un montonazo Espero que aproveches esta oportunidad porque realmente quiero enseñaros a un talento Que yo estuve con él en persona, no pensaba que tenía ese talentazo Y de verdad que espero que también os mole un montón, ¿vale? Vamos a darle cañita, go, go La voz de este chaval también me parece increíble Es que me he quedado hasta parado rapeando mis flashbacks En plan, entiendo Me acabas de dar uno, vale, entiendo Rapeando mis flashbacks, yo somos reyes del cuan, cuan, chu Mi cruz tiene estatus, la chupa la fama Viendo los de azul, ocultando la placa En el hut de la cucha pasan a la plata Y de la última de una rata, tatata, ey Baja caché, sube el nivel Le falta fe, le sobra fame Esto pa' siempre como agora fame Tú canta por... ¡Qué barrote la vida! Ché, sube el nivel Le falta fe, le sobra fame Esto pa' siempre como agora fame Tú cantas por modas o por bancarrotas Solo quieres dólar, guacazo, ca flame Me antipoca broma, odio a las personas Y nombro a la zona Mortal Kombat 6 En todas las faces Sé que me adoran, ahora no les mola Porque no colaboran en la mixtape Raising Corona, suelto una bomba Para que mis brotas le pongan el replay Abandona la zona, controla la bola Como el NBA Graffiti del sonar, luz de farola Detona la ciudad sin ley Bájalo y, súbelo y dámelo suave Bájalo y, súbelo grabe Asúmelo, que llego tu foder Fuck them Bájalo y, súbelo y dámelo suave Bájalo y, súbelo grabe Asúmelo, que llego tu foder Oh, como mola, hermano 24-7 de vlog Nos llaman al phone Lo bajamos al toque Ay Don't give a fuck Si hablamos de flow No traemos sin corte Estilo West Coast Esquivo ese show Seguimos de flow Bendecido en el norte Venimos, let's go Le tiro tres go Le decimos slow Se quema en el bloque Ay, no me hablo de kilo Ni dequila Ni de cosas que no he visto Mentira Tú no has sido un bandido La vida así suena Ay, eso que eran amigos Eso está muy guapo Dunananananan Oh, le decimos slow Se quema en el bloque Ay, no me hablo de kilo Ni dequila Ni de cosas que no he visto Mentira Tú no has sido un bandido La vida así suena Ay, eso que eran amigos Se te piran Se te ponen a tiro Es que te tiran Dios le dé castigo Y le bendiga You know Olé Ay, pow pow Más falso que golpes de Smackdown Round one Piquete de negro Blackout Los dejo en el suelo Take down Su cuerpo y cerebro están caos Yo aprendo y no me meto en cacaos Observo de lejos el gran caos Fuck them Súbelo Bájalo y dámelo suave Súbelo y bájalo grave Súbelo Que llego tu father Fuck them Hermano, no puedes enlazar de esa manera O sea, parece fácil lo que está haciendo Pero está enlazando las barras de una manera Muy Jejeje Súbelo y dámelo y bájalo suave Bájalo y súbelo grave Súbelo Que llego tu father Fuck them Me renta Me renta Me renta Tete Me renta Me renta Shea Me renta tío Oro blanco coming soon Pues que venga ya loco Que venga ya La manera de enlazar las barras La manera de tirárselos flow Es súper diferente O sea, yo creo que este chaval También hace algo de batalla No lo tengo muy muy claro Pero creo que sí Que hace algo de batalla Y está muy loco Está muy muy loco Muchísimas gracias por esa suscripción Reinazo Y por esos pitazos también Muchísimas gracias Soy enorme Pero es eso tío Shea Me parece muy duro hermanito Tu huevazo Brother Lo valiste Lo valiste Rey Lo valiste